Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. El VER TV realiza muchos recorridos, muchos viajes. Por un lado está la ruta del fútbol y tanto más. Porque la presencia de los periodistas del canal en diferentes localidades, incluso distintas provincias, es un hecho. Y en este caso también nos sumamos a través de nuestros pueblos, nuestros barrios, como siempre, a seguir sumando kilómetros. Porque recorreremos diferentes puntos y zonas de la ciudad de Venado Tuerto. Pero como siempre también, la ruta nos espera y hacia allí iremos en la búsqueda. Y también el encuentro posteriormente de las voces de los entrevistados que harán el programa de hoy. Nuestros pueblos, nuestros barrios, como siempre, la felicidad, la alegría y el agradecimiento de saber que ustedes están acompañándonos del otro lado. Y por supuesto, a todo el equipo del VER TV que siga haciendo posible este encuentro con ustedes. Presentación del programa como lo hacemos tradicionalmente y ya comenzamos a pasear y descubrir la propuesta de esta jornada. Y hacemos extensivo lo que acontecía durante esta semana. Una fecha muy importante para esta institución educativa, pero también para toda la comunidad que la ha formado en el pasado y que la forma en el presente. Y por supuesto también en las generaciones venideras. Y en este caso nos vamos a la Escuela de Venado Tuerto, Malvinas, Argentina, número 1262. Que estuvo celebrando su cuadragésimo aniversario. Y en este caso el VER TV se sumó. Por supuesto, también a través de nuestros pueblos, nuestros barrios, le enviamos un cálido saludo, muchas felicidades y el reconocimiento también para cada una de las personas que hacen a la educación en lo diario, en lo cotidiano, desde su lugar. Vamos a escuchar a algunas voces, docentes y autoridades que plasman lo cotidiano de esta institución, pero también puntualmente acerca de este día. Es 40 años de nuestra querida Escuela 1262, Malvinas, Argentina. Y bueno, con mucho orgullo transitando los años de nuestra escuela y que va creciendo día a día. Con mucha dedicación de los docentes, de las familias, de los cooperadores. Y por supuesto, los aportes que llegan desde el Ministerio, que estamos esperando terminar el edificio, que ya va avanzando porque el año pasado se ha hecho mucho. Pero bueno, un año más y muy significativo con la presencia de los excombatientes, que en honor a ellos el nombre de nuestra escuela. No nos olvidemos que es una escuela de un barrio periférico de la ciudad, con muchas necesidades, muchas falencias. Pero bueno, con el aporte de todos y el granito de arena que le ponemos todos los días, vecinos, docentes, cooperadores, familias y el Ministerio, por supuesto, y las autoridades. La municipalidad también. Nosotros contamos con jornada ampliada desde los inicios en la zona, en Venado Tuerto, desde el año 2014, de cuarto a séptimo grado. Se implementó jornada ampliada, por lo tanto, los niños permanecen en la escuela hasta las 14.40 con actividades. Desde el mediodía se quedan al comedor y luego del comedor tienen actividades que responden a los intereses de cada niño, respetando sus sueños y sus proyectos de vida. ¿Cuántos chicos concurren ahora? En este momento tenemos 210 alumnos aproximadamente. Felices de tener la presencia de los excombatientes que están muy contentos de haber sido convocados. Aprovechamos esta oportunidad porque el 2 de abril están abocados a otras celebraciones. Entonces, bueno, con motivo de nuestro 40 aniversario y el nombre de nuestra escuela, creímos propicia la oportunidad para homenajearlos en este año. Así que felices. Los chicos concurrieron todos, están demostrando todo lo que estuvieron trabajando esta semana en base a la historia. Y al origen del nombre de nuestra institución. Que, bueno, nada, nos enaltece cada vez que la nombramos en función de, bueno, de lo que están desarrollando ahora, que es los hechos que todos conocemos. Bueno, en el caso mío, vicedirector ahora, yo soy docente de hace 23 años en la institución. Así que para uno es un orgullo enorme ver cómo la escuela fue creciendo y todo lo que falta. Y sí, tenemos la colaboración siempre. En esta institución hubo colaboración de las familias, del personal que ha asistido. Pero ese es el compromiso que siempre valoramos. Y de esta fecha de celebración, los 40 años de esta institución educativa, pasamos a otra que marca el calendario. Precisamente, aconteció también esta semana y tiene que ver con el 14 de marzo. Y en este caso va de la mano de la endometriosis. Sabemos que cuando surge alguna problemática o cuando surge alguna movilización con objetivos puntuales, se conforman diferentes grupos. Y es el caso de Endo Guerreras Venado Tuerto. Vamos a escuchar a una de las voces que integra y que potencia y trabaja arduamente. Y que también lo vivió y lo vive en primera persona. Jessica Rodríguez nos va a contar de qué se encarga Endo Guerreras, que está presente en la bota santafesina, también en nuestra República Argentina. Y llegó hace algunos pocos años a la ciudad de Venado Tuerto. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué reclamaron? ¿Qué lograron? Pero aún, ¿qué desafíos tienen todavía y en este caso siguen luchando por ellos? Hoy es el Día Mundial de la Endometriosis, Día de Concientización y Lucha en algunas cuestiones, bueno, en algunos lugares de lo que es la enfermedad. La enfermedad es una, justamente es una patología ginecológica que padece la mujer, tiene que ver con la menstruación. Cada mes el endometrio que debería salir del organismo se instala en lugares atópicos y eso genera un montón de complicaciones. No solo en la parte reproductiva, que tiene que ver con la infertilidad, sino en cada lugar donde se instala. Tiene otras clínicas y otras complejidades. Hoy en el Día Mundial de la Endometriosis vamos a estar en la Plaza San Martín, va a haber un evento simbólico, se va a iluminar el monumento de color amarillo y va a haber un número del ballet estable municipal para generar conciencia y visibilización. Nosotros estamos en este día y este mes, que es el mes amarillo, marzo amarillo, pidiendo que se reglamente, se implemente la ley sancionada el año pasado. Con Endo Guerreras y junto a la diputada Paola Bravo, que es la autora del proyecto, se llevó adelante, valga la redundancia el proyecto, y el mismo fue sancionado en mayo del año pasado. Se sancionó, salió en el boletín oficial, pero lo que falta es la implementación, la aplicación real de lo que es la ley de endometriosis en provincia de Santa Fe. Lo que se naturalizaba era el dolor, el dolor en la menstruación, por eso no tenía tanta visibilización y concientización acerca de lo que es este padecimiento de que tenemos las personas menstruantes. Entonces, se naturalizaba el dolor, dolía y, aguántatela, menstruarás con dolor, sería la frase. Así que bueno, de a poco empezó a visibilizarse, a hacerse más presente y la Organización Mundial de la Salud, hace años atrás, dispuso el 14 de marzo como el Día Mundial de la Endometriosis. Así que bueno, nuestra tarea es visibilizar, concientizar, contener a quien lo necesite y también la tarea de haber luchado por la ley en Santa Fe. Sí, nos manejamos con redes sociales, en Instagram somos arroba endoguerreras.bt, nos pueden buscar en esa red. También tenemos un grupo en Facebook que se llama Exactamente Igual y bueno, gracias a la difusión de los medios y demás, pueden contactarse con cualquiera de nosotros a través de las redes o si querés te dejo también los teléfonos para que nos contacten. Nosotros tenemos una comisión, somos asociación desde el año pasado y tenemos un grupo de contención, todas las chicas que tienen dudas y quieren estar entre pares, porque esa es la idea también, así nacimos, pueden hablarnos y bueno, y ayudamos en lo que sea posible. Y a través de Endoguerreras Venado Tuerto nos enteramos también cuáles son las luchas y cuál es la palabra que resuena en toda la República Argentina, también en nuestra provincia de Santa Fe y continuamos con más información, que el escenario de esta actividad fue la ciudad de Venado Tuerto, pero nos lleva a recorrer diferentes localidades, precisamente cinco. Y hablamos de este programa que promueve una importante fundación a nivel incluso internacional. Llega para el sur de Santa Fe, el programa de repoblación y arraigo. Vamos a enterarnos a través de la palabra de los diferentes profesionales y autoridades que integran las distintas instituciones que promueven a nivel nacional, mundial e incluso aún más en lo zonal y regional esta propuesta. Cinco localidades que forman parte de este proyecto, que ojalá pronto llegue a su concreción y a través de esta entrevista y conferencia de prensa nos enteraremos en qué nivel de la actividad se encuentran. Una pequeña historia de cómo nació esta unión entre las fundaciones Vichis, que es una fundación de carácter internacional con asiento en Suiza y el centro regional, fue un producto de la pandemia, podríamos decir. Durante los momentos en que estaba la ola muy alta, se forma en Venado Tuerto un grupo de empresarios de Venado Tuerto tratando de gestionar cuestiones para ayudar, con todas las consecuencias que estaba trayendo este flagelo. El centro regional entra en contacto con la fundación, pero al poco tiempo se dan cuenta que necesitaban la formalidad, la institucionalidad de una entidad como la nuestra. Cuando entramos en contacto luego con la fundación, ellos vieron nuestro carácter regional y nosotros vimos en la posibilidad de trabajar junto a ellos, la posibilidad justamente de regionalizar la función del centro. Para nosotros lo importante es poder trabajar de manera conjunta, institucionalmente, poder articular políticas públicas y la parte privada, poder garantizar ecuanimidad política, porque cada uno de los cinco pueblos que conforman el Pentágono y que van a ser protagonistas en este proyecto hoy están gestionados por diferentes espacios políticos. Nos permite eso también hablar de sostenibilidad, porque el proyecto se asienta también en algunas prácticas que tienen que ver con municipios sustentables, que es un programa del Ministerio de Agricultura de la Nación. También la posibilidad de desarrollar el asociativismo a través de las cooperativas, que son estructuras empresarias que garantizan transparencia en tanto estén bien gestionadas. Quiero decir que siempre, desde el principio, hace siete años ahora que estamos con este proyecto en Argentina, fuimos muy, muy bienvenidos en todos lados, de la gente, de las comunas, de las familias, es impresionante. Y aquí también fuimos ayer en dos comunas, pudimos visitarles. Y es impresionante para nosotros que hay la gente que está motivada y abierta también y quieren seguir un proyecto así adelante. Por eso le agradezco mucho también el nombre del todo equipo de Switches. Estoy muy feliz y orgulloso también que estamos en esta etapa, en este milestone ya, y pudimos firmar un acuerdo marco ahora y ese es el primer paso para nosotros. Esto es un programa de una contraurbanización o ruralización de pequeñas localidades rurales. Voy a citar a un gran arquitecto urbanista, el señor Kul Haas, que es un arquitecto holandés, que en plena pandemia, cuando nosotros estábamos desarrollando este programa a nivel de escala, dijo lo que nosotros venimos diciendo con la Fundación, el futuro están los pueblos, no están las ciudades. Él es un arquitecto urbanista que se dio vuelta y hoy en el Museo Guggenheim de New York, o de otros museos del mundo, presenta una muestra que dice el 98% de la superficie del planeta es lo donde uno tiene que poner la mirada y ese es el lugar donde no están las ciudades. Simplemente para dar el marco de la importancia que hoy en día está teniendo el tema pre-pandemia y con la pandemia surgió toda una serie de preguntas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos aglutinados en ciudades cuando tenemos un espacio vital? un super vital del cual dependemos totalmente estemos donde estemos. Y nos seguimos yendo de viaje ahora sí directamente hacia otra localidad desde Venado Tuerto e incluso hacia otra provincia. Nos vamos a Junín para escuchar la entrevista que realizaba la periodista Marina Pritger junto al director del coro de dicha ciudad. Vamos a enterarnos cuáles son los desafíos, qué plantean en este 2022, qué significa el regreso y la esperanza está puesta en esto. Volver a las actividades tradicionales o al menos lo más cercano posible a lo que era aquella normalidad previa a toda la situación sanitaria que toda la sociedad tuvo y tuvimos que atravesar. Y en la cual hoy seguimos inmersos pero afortunadamente con mejores resultados. Así que esto lleva a permitirnos el reencuentro con las actividades artísticas. Pero además el director de contarnos los desafíos para este año nos cuenta cuál es la esencia y cómo funcionan también como grupo. Porque no es sólo disfrutar y aprender desde lo vocal sino también como equipo. Pero vamos a escucharlo en primera persona a través del coordinador del coro de Junín. Bueno, nada, con el coro renovada, las energías como siempre. Vos sabés que cuando nos volvimos a ver el año pasado para los encuentros finales se da cuenta que nunca nos habíamos dejado de ver. Porque el trabajo que se hizo virtual fue maravilloso. Hay mucha vocación entre los alumnos del coro, ¿no? Sí, queda la gente de siempre, la gente que ama esto. Ojalá se pudiera conseguir gente nueva que también se contagiera esa pasión por el coro para poder renovar voces, para renovar caras. Pero bueno, la gente que está, yo no sé cómo sostiene tanta energía no han parado durante 25 años algunos y siguen luchando por el coro y están en el primer ensayo como si fuera el primer día y el otro día volvimos al ensayo ya, a comenzar un año de pleno con todos los proyectos y no, es terrible. Hubo cosas técnicas nuevas que yo les brindé, las agarraron enseguida, volvieron a cantar, fueron felices. Mira, ¿se acercan al Centro Cívico lunes y jueves de 21.30 a la medianoche? ¿O se comunican con cualquier integrante? Si con que sepan entonar, ya les digo, el arroz con leche y tengan la predisposición y las ganas de poder trabajar y cantar porque la idea es poder ser aconsejados, poder ser, hay líderes de cuerda que pueden acompañarlos. Si van abiertos a aprender, aprenden, te los puedo asegurar que aprenden porque yo no dejo, no estreno una obra hasta que no la aprende el último porque no es cuestión de que la aprendan rápido, sino que la tienen que aprender todos. Sí, sí, este año seguramente, fíjate, cuesta mover la rueda después de haberlo parado tanto tiempo, pero nosotros el año pasado hicimos el cierre en Arenales, un cierre final, y este año se va a hacer, como siempre, para el Día del Distrito, siempre se ha hecho un encuentro coral, y van a empezar a llover seguro las propuestas de toda la gente que empieza a cantar y a hacer eventos para que vayamos. Así que ya les vamos a estar informando los días, horarios, te voy a pasar una grilla cuando vayamos teniendo novedades, porque siempre se mueve a partir de julio. El primer tiempo es como que el coro se prepara, se forma, la puesta a punto y a partir de julio arrancan todos los eventos. Así que, y seguramente le haremos un viaje a algún otro lado. Y muchas son las instituciones, como siempre, que impactan y vibran en la sociedad, cada cual con sus objetivos y de distintas maneras. Nos quedamos en la ciudad de Venado Tuerto, y una vez más, el VER TV se acercó a dialogar con integrantes de la Liga de Madres de Familia. La reapertura retoman también los talleres, así que vamos a enterarnos cuáles son ellos, pero también siempre revalorizar y repasar cuál es el objetivo, por qué el nacimiento, la continuidad y la presencia de esta institución en la ciudad de Venado Tuerto. Y bueno, y como todos los años, esperando a todas las señoras que se quieran acercar, a partir de la... ya tenemos las inscripciones abiertas. Estamos comenzando... Comenzando, las inscripciones fueron el día jueves y el día viernes, pero no hay ningún problema que a partir de la semana que viene, a partir del día martes, que comienzan todos los talleres, se puedan acercar, puedan sacarse dudas, puedan mirar cómo se trabaja, porque, bueno, es muy grande la variedad de talleres que hay. Bueno, siempre aportando un poco de colaboración, y como decía Mirta, las estamos esperando ansiosas a todas para compartir un buen momento, aprender cositas nuevas y tomarnos un cafecito también. Y también todo lo que es reciclar, ¿no? Porque ustedes reciclan un montón de cosas. Reciclado, tejido, a dos agujas, crochet. La verdad que tenemos una profe que trabaja muchísimo. Todas las profesoras se perfeccionan para estar, ¿viste?, con la última técnica para enseñar. Pero es un poco lo que decía Carmen también recién. El servicio nuestro es a través de los talleres, llegar a las personas, es un servicio a la comunidad. Porque lo más valioso es escuchar los testimonios. Cuando uno llega a fin de año y vos escuchás que decís qué bien me hizo venir, cuánto aprendí, pero cuánto aprendí a nivel personal. Y eso a nosotros nos llena el alma. Bueno, el horario que pueden venir por la mañana, hay talleres de 9 a 12, y por la tarde de 15 a 18 horas. Los talleres duran 3 horas y son una vez por semana. Voy a aprovechar para decir también que nosotros tenemos el taller de reciclado, como decías, de macramé, pintura, tres tipos de telar, el telar aborigen, el telar de peine y el telar de bastidor. Y bueno, o sea, también tenemos, este año vamos a implementar el taller de apoyo escolar a nivel inicial. Eso para nosotros es nuevo. Y tenemos proyectos de que en breve van a surgir nuevos talleres. Eso es una cosita que se está armando. Y también tenemos el taller de estimulación cognitiva, o taller de la memoria. Y seguimos recorriendo instituciones, porque obviamente son muchísimas en la ciudad de Venado Tuerto, y cada una con sus objetivos y también su abordaje. En este caso nos vamos a uno de los clubes de la ciudad de Venado Tuerto, con el deporte, y quizás no los tradicionales, aunque este desde hace muchos años afortunadamente se viene imponiendo, y también se le permite el desarrollo, involucrando incluso a mayores edades a los varones, a las mujeres. Pero vamos a enterarnos a través de estas voces. ¿Qué sucede en este club? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Y qué propuesta deportiva traen a través del hockey? ¿Y para quién? Sí, bueno, estamos, acá te llamamos para promocionar un poquito lo que va a ser la escuela de hockey del Club Sacachispa, que bueno, la va a representar Vero, que es nuestra profe. Nosotras somos ayudante, colaboradora, y bueno, queremos comentarle un poquito que va a estar, bueno, empezamos el día martes, arrancó Vero, con el grupo Sub6, hasta 12 años, va a estar día martes y viernes a las 18.30 horas. No, lo veníamos trabajando ya hace un tiempo, con la categoría masculina, más que nada era unos 4 años, decidimos este año incorporar mujeres adultas, como verás, y también el proyecto que tenemos de escuelita, que como dijo Ebe, martes y viernes, 18.30 horas, gratuito, lo vamos a hacer, porque tenemos ahí un proyecto para poder compartir también una merienda, en el barrio, más que nada, reclutar los chiquitos del barrio, si es posible, y compartir, y enseñarle pertenencia al club. O sea, es importante el acompañamiento familiar de cada niño, que lo vamos a tener muy en cuenta, y también es importante, como todo, o sea, económico, o sea, es muy importante para la familia, que es gratuito. Así que los niños y niñas, de 6 a 12 años, están invitados, todos los martes y los viernes, a compartir, a partir de las 6 y media. Es importante jugar en equipo, se trata mucho, ya que, como hablábamos con Vero, es un grupo muy familiar, porque es donde se hacen cumpleaños, se hacen despedidas, estamos todos en familia, y bueno, y de esa se trata la idea, ¿no?, de sumar y, y acompañar también, obviamente, porque bueno, la idea es darle una merienda, para que no estén también en la calle, bueno, ya que hay tantas necesidades hoy por hoy, así que, ayudar también. Y en este caso, nos reencontramos con un tema, que venimos presentando, en programas anteriores, los jóvenes, percibiendo distintas problemáticas, en algunos casos, viviéndolo, de manera individual, y en primera persona, y en otros, tal vez, haciendo eco, de lo que vivencian sus compañeros, o de manera colectiva, su sede. Tiene que ver, con el bullying, y ya lo escuchábamos a él, conformando en este caso, también, equipos, que se oficializan, y tenían una reunión, planificada, en Buenos Aires, con diferentes bloques, del ámbito político, se encontraron, con estas autoridades, así que, vamos a escuchar, a Juan Médica, una vez más, para enterarnos, qué presentaron, cómo se dio esta reunión, y de ahora en más, qué sucederá. Una problemática, como el bullying, que involucra, a cualquier edad, a cualquier persona, que la vivencia, también, cualquier sector, de la sociedad, y que además, también, puede ser, realizada, por cualquier persona. Los jóvenes se involucran, no solo se quedan, en la queja, o en ser víctimas, lamentablemente, sino también, intentando encontrar, soluciones y propuestas. Queríamos, bueno, comentarles, sobre que la reunión, fue un éxito. Hacía una reunión, primero con el bloque, Juntos por el Cambio, después del bloque, Avanza a Libertad, de expert. Las dos reuniones, se dieron en dos días diferentes, una fue en el anexo, del Congreso de Diputados, con el Congreso Nacional, el otro fue en el propio, Comité Nacional, donde, bueno, fuimos a presentar, el proyecto de cambio, de ley de bullying, que la verdad, que bueno, que le gustó la idea, y está a punto, de salir ya el proyecto. Exactamente, este proyecto dice, que el alumno, que ejerza bullying, tendrá un porcentaje, de las monestaciones, por año, más o menos, entre un 80 y un 90%, así no se le da ventaja, para dos casos. Vimos, en los últimos días, a través de la ONG, bullying sin fronteras, decían, que los casos, acá en la Argentina, de bullying, escalaron un 50%, Muchísimo. Sí, que Santa Fe, pasó a ser la tercera provincia, ser la provincia, con más casos del país, y alrededor de 200.000 muertes, por año, en todo el mundo. Y también, Argentina escaló, desde el año 2019, ahora, estábamos, en 2019, el puesto 15, más casos, y ahora estamos, en el puesto 1, de más casos de bullying, en toda Latinoamérica. También, bueno, una de las partes, de la ley, yo hice que aquel, el profesor, que, que a la vista gorda, a caso miso, mejor dicho, también será castigado, sancionado por, por fondo monetario, a través del salario, para, también, ver, por qué, encarpetó las causas, y diferentes circunstancias, se pueden dar. El docente, puede determinar, si el alumno, sigue siendo, acosado, no, hay que ver, cómo se puede cambiar eso, para que el alumno, también, deje de ser, hostigado, por el docente. Les decimos hasta luego, porque siempre tenemos la seguridad, de que nos encontramos, en los próximos días, para seguir sumando kilómetros, descubriendo voces, y enterarnos también, lo que sucede, en diferentes sectores, y ámbitos de la sociedad. Desde Venado Tuerto, nos encontramos aquí, en el barrio Bernardino, Rivadavia, en la ciudad de Venado Tuerto, al sur de la Bota Santa Fecina, y siempre, intentamos encontrarnos, con voces, de diferentes ámbitos. Gracias a vos, por estar del otro lado, gracias a todo el equipo, hasta pronto. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti. Porque prometimos, seguir trabajando, por la ciudad, y hoy ves las obras, frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar, y Rufino, ya cambió. Porque estamos potenciando, la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros, y nos acompañaste, en cada logro. Sigamos transitando juntos, este camino, para que Rufino, sea la ciudad, que todos merecemos. Municipalidad, Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Una producción, de Multimedio GS.